El secreto de lo que ha hecho el gobierno del presidente Morales, es decir, saben, no es el único camino posible, ha agarrado el tratado y ha dicho que el tratado está aquí, no lo tocamos, nos olvidamos del tratado, vamos a hacer un planteamiento que defina una lógica. Ahora, hemos negociado muchas veces con Chile y Chile ha mostrado un compromiso de darnos soberanía a pesar de que el tratado estaba firmado. En ese momento, en ninguna de las cartas en que Chile se compromete con Bolivia, Chile dice, sabe, hay un tratado, el de 1900, no, 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 también Chile se olvida del tratado y dice, estamos dispuestos a negociar con ustedes y estamos dispuestos a darle soberanía. ¿Por qué? Porque asume que la posición boliviana es justa y que la demanda implica la evidencia de que no se ha resuelto el problema. Ahí está el tema, haber dejado el tratado de lado y decir, ustedes se comprometieron con nosotros, cumpla. Que el compromiso unilateral de un Estado, en este caso Chile, para con otro Estado, en este caso Bolivia, un compromiso unilateral quiere decir que lo hace por sí y ante sí, implica una obligación jurídica. Si yo te digo, mira, Toto, yo te voy a devolver la casa que te quité en el pleito que tuvimos hace 20 años. Y te mando una carta y te digo, querido Toto, considerando los planteamientos que tú me has hecho y los argumentos que tú me has hecho, estoy dispuesto a negociar contigo para devolverte la casa que te quité en el pleito que tuvimos. Eso es mi compromiso contigo. Si un juez falla a favor mío, o perdón, si un juez falla a favor tuyo, no es verdad, yo estoy obligado no a discutir y a negociar contigo qué vamos a hacer. No, estoy obligado a discutir contigo cómo te voy a entregar la casa. Así es. Porque mi compromiso fue devolverte la casa que te quité. Esta es la obligación jurídica. ¿Cuándo ocurrió eso? Eso ocurrió dos veces, en 1950 y en 1975. Pero voy a referirme a lo más cercano. En 1975, el gobierno del presidente Banzer le presentó a Chile una propuesta. Y le dijo, ¿saben señores? Nosotros queremos negociar sobre esta base. ¿Cuál era la base? Queremos un corredor con continuidad territorial desde la frontera entre Bolivia y Chile hasta la costa. Y ese corredor pegado a la frontera Perú-Chilena. ¿Para qué? Para no partir en dos el territorio de Chile. Que esa franja de continuidad geográfica tenga acceso libre, útil y soberano al Océano Pacífico. Y que en el punto extremo de la costa tengamos proyección de aguas marítimas. Y que adicionalmente construyamos un puerto. Esa fue la propuesta boliviana. Mediante una carta, una carta firmada por el canciller Patricio Carvajal, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, en diciembre de 1975, el ministro Carvajal le respondió al ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia. Y le dijo, ministro, hemos leído detalladamente la propuesta boliviana. Chile está dispuesto a negociar con Bolivia en los siguientes términos. Y en la carta, Carvajal dice, delito tal alito tal, de tal punto a tal punto. Es decir, Carvajal en la carta define exactamente las consideraciones geográficas del corredor desde la frontera hasta la costa. Y le dice, estamos dispuestos a negociar la soberanía para Bolivia. En consecuencia, esa carta establece el compromiso, sin presión de ninguna clase, del gobierno de Chile de entregarle soberanía a Bolivia después de hacer una negociación que perfeccionara determinados detalles de esa discusión. Ese es un documento que establece que Chile le ofreció a Bolivia negociar soberanía. Además con detalles. Con detalles. Como tú diciéndome, la casa va a ser tan fecha. No es una carta genérica. Es una carta donde va marcando los detalles. ¿Por qué? Porque él establece y dice, no quiero que haya dudas de qué estamos discutiendo. Y hay algunas diferencias con la propuesta boliviana. Digamos que hay un hito un poquito más arriba, un poquito más abajo. Es decir, Chile hace su contrapropuesta para entregarle, y la palabra soberanía está en la carta. No es una cosa genérica. Vamos a negociar con ustedes para lograr la soberanía en ese corredor.